El gran sidecar. Prepárate que vas a conocer tu nuevo cóctel favorito con coñac. Dentro de una coctelera vamos a servir once y media de tu coñac favorito. Seguido por licor de naranja servimos tres cuartos de onza. En el tope del Jigar exprimimos limón amarillo hasta una onza. Por último y opcional, jarabe simple, vamos a servir media onza. Con el limón vamos a tocar la mitad del borde de la copa, ya que vamos a colocarle azúcar y de esta forma el cliente tendrá la opción de beber el cóctel sin azúcar y con azúcar. Roca de hielo a la coctelera y agitamos. Después de agitar, doblecolamos hacia una copa previamente fría. Decoramos con piel de limón y listo. Y aquí lo tenemos, qué belleza, inténtalo en tu bar que sé que te va a gustar. Déjame abajo en los comentarios qué otro cóctel te gustaría ver en el canal y a disfrutar.